Muy buenas, doña Carmen. ¿Ya se marcha? Sí, ya marchaba. Compréndalo, Rosina. Don José temía ponerse aún más nervioso si nos viese a todos los vecinos y sus amigos ahí en la platea. Pues, si esa era la causa habernos invitado al convite después de la representación, que es lo que de verdad interesa. Si le parece, podríamos quedar para ir juntas al teatro con nuestros esposos la próxima semana. Así de paso, nos podrían invitar a cenar gran idea. Así, si la obra no merece la pena, pues los compensan con una cenita en un buen restaurante. Quedemos así, entonces. A más ver, doliberto. Con Dios, doña Carmen. Rosina. Pues me parece muy buena idea que vayamos juntos a ver la obra de don José. ¿Podríamos decírselo a doña Maite para que nos acompañe? ¿Qué ocurre? ¿No te parece bien? No, no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Rosina, te explicas como un libro, pero un libro cerrado a cal y canto. Bueno, comprende que tenga mis reparos a la hora de frecuentar su compañía. Pues yo pensé que la pintora te agradaba. Lo que no me agrada son sus ideas. Ya te conté las barbaridades que dijo delante de las señoras y de mí. Lo sé, pero tampoco veo que tiene de malo que exponga sus creencias. Lo malo es que sus creencias sean tan escandalosas. Pero si así lo hizo, fue para evitar que surgieran enfrentamientos. Bueno, pues no sé si lo sabrá, ¿eh? Pero ahora tiene un problema. No deberías juzgarla tan duramente. Es más, deberías cambiar de actitud respecto a ella. A ver, Liberto, si a mí me sigue pareciendo muy educada, la mar de amable. Pero lo que pasa es que no tenemos tanto en común como yo me pensaba. Quizá Maite no sea el tipo de persona que encaje en el barrio. Y puede que tengas razón en eso que dices, pero tampoco tienes que darle tanta importancia. ¿Qué quieres decir? Pues es muy simple. Doña Maite no ha venido aquí para quedarse. Más tarde o más temprano resolverá sus gestiones y abandonará estas calles. Así que no tienes que darle tantas vueltas al asunto. Tienes razón. Bueno, la aceptaré tal y como es. Aunque al final no intimemos del todo. Claro. Y va a poner un poco de música. ¿Te apetece? Sí. Arancha.